... Muy buenas tardes y bienvenidos a esta última jornada... ...de la última prueba del Banesto Tour 2010... ...que se disputa en el campo de Villahitana... ...Golf and Business Resort de Alicante de Benidorm... ...han visto ahí en primera posición a María Hernández... ...empatada con una señora finlandesa llamada Kaisa Emilia Rutila... ...que salía sin ninguna opción de triunfo porque... ...nadie pensaba en Kaisa la verdad porque había hecho más cuatro el primer día... ...para complicar ese segundo golpe y hacer más emocionante... ...el hoyo en el que al final se va a decidir todo... ...sí, hemos dicho que es un campo divertido y que tiene unas posiciones de bandera... ...porque si quieres lo puedes complicar mucho... ...ahí tiene un pad delicado... ...complicado, sí, sobre todo que si se pasa luego tiene un... ...bueno, otra de las amateurs que ayer hizo un resultado magnífico de menos uno... ...leticia Rasanderica... ...o ahora también local... ...ahí se ha pasado de palos... ...mira, le vuelve un poquito la gola... ...le vuelve un poco afortunadamente porque podía haberse ido por el... ...el en buen día y veamos otra amateur... ...leticia Rasanderica... ...jugando su tercer golpe, pateando desde fuera de Green en el hoyo 15... ...va en el partido de la líder María Hernández... ...fíjate que tiene una cuesta abajo muy pronunciada, no lo tenía nada fácil... ...la ha hecho muy bien, eh... ...y ha frenado... ...tiene que ir aguantando sobre todo para los hoyos finales... ...tiene que intentar hacer un verde ahí para dejarse más opción todavía... ...pues Leticia Rasanderica que hoy va con un resultado de más dos... ...pero verdaderamente meritorio, es lo que están haciendo en general todas las amateurs... ...pero esta niña que además va en el partido estelar... ...sí, sobre todo que tiene que ir con nervios porque estamos hablando que en el partido estelar... ...a una jugadora con tarjeta americana que hizo top ten en el US Open... ...es decir que todavía pone un poquito más nervioso ese tipo de partidos... ...no, no lo ha encontrado... ...y vamos a ver a Leticia... ...en el tercer golpe del hoyo 16... ...para intentar dejarse una oportunidad de Verdi... ...bueno, qué buen golpe... ...lo ha hecho fantástico, muy bien, además tiene un patador a cuesta arriba... ...en los hoyos de la tele, eh... ...Natalía Abid Milá busca el Verdi... ...y volver a colocarse con menos dos... ...que sería tercera en solitario... ...y también por el 16, Natalía Abid Milá con menos uno... ...y aquí la salida de Leticia Ras Andérica está... ...amater que está... ...dando un rendimiento increíble... ...salida en el 17 y en mitad de la calle, eh... ...perfecta y esta calle es muy estrecha por la parte derecha... ...y además en los hoyos importantes, eh... ...en los que con las cámaras de televisión y con el público... ...no se está despistando en absoluto... ...no ha podido tener mejor debut en el Banesto Tour... ...no, un debut fantástico... ...Leticia en el hoyo 17, segundo golpe... ...un golpe panchito, pegado... ...y aquí tenemos el dropaje... ...dropaje que ha tenido suerte, fíjate si le llega a coger la carreterita... ...mira la maleta que tiene detrás, que no hubiera tenido opción de dropaje... ...y aquí ha tenido... ...por lo menos un poquito de suerte... ...y luego... ...la bandera en... ...en ese pequeño... ...en esa pequeña plataforma... ...bueno... ...pues no lo ha hecho nada mal, eh... ...no, la pena la... ...la pena la fuerza que no... ...le ha cogido el Green Cuesta abajo y no la ha calculado bien... ...no se ve que cae tanto y desde luego... ...ha engañado a muchas jugadoras este Green... ...que ya sabe que... ...pero bueno... ...gran bogey de... ...sí, sí, hay que meter ese pat, eh... ...de Leticia Ras Andérica y... ...que es que para tener la tarjeta americana... ...y la tarjeta europea... ...o haces ese tipo de cosas... ...o no entras en ese... ...grupo de jugadoras... ...también buen drive de... ...la amateur Leticia Ras Andérica... ...coloca su bola en el centro de la calle... ...y toda la emoción en estos... ...últimos momentos... ...que se están viviendo de esta última jornada... ...del Banesto Tour... ...2010... ...que se está disputando... ...en el campo de Villa Itana... ...Golf and Business Resort... ...en Benidorm... ...un campo maravilloso... ...con unas vistas preciosas sobre... ...sobre el mar... ...y un campo verdaderamente divertido... ...yo creo que para todos los niveles de juego... ...sí, es un campo divertidísimo... ...tanto para profesionales... ...como para amateurs... ...diseño puro Jack Nicklaus... ...es decir, con esos bunkers... ...que le gusta poner al en calle... ...y con esos grins movidos... ...que no sabes lo que va a pasar... ...que tantos han hecho sufrir... ...exacto, pero bueno... ...una vez que los conoces es divertido... ...y el campo pues es un lujo... ...sobre todo el tiempo que tienes aquí en Benidorm... ...aquí estamos viendo lo que decíamos... ...de este piano en el que está... ...incluso que... ...dejando la bola un poco más corta... ...pero esto es lo que comentábamos del hoyo 18... ...que parece que están las cosas hechas y... ...muy bien tirado este par de... ...leticia Rasa Antélica... ...fantástico, que además está gente ya... ...esperando al partido líder... ...y es una jugadora que lo ha hecho... ...pues muy bien con tanto... ...tanto lío de cámaras... ...tanto profesional... ...no, no, hombre... ...su primera prueba del... ...del Banesto Tour... ...y por tanto a hablar no se va a hacer... ...pero bueno... ...no se puede quejar tampoco María Hernández... ...menos cinco en el día... ...pero claro... ...es que había una señorita que ha hecho... ...de las amateurs... ...con más uno... ...María Palacios... ...y Leticia Rasa Antélica... ...con más dos...